Buenas cabros de youtube Jeje Vamos a sortear un sorteo No, ya, en serio Ya, hola a todos los loleros y loleras que están viendo este video Vamos a hacer el sorteo vía Youtube esta vez porque no podemos hacerlo en vivo por Twitch Y lo hacemos también en video para que vean que el sorteo es transparente Nada de engaños, nada malo Ya, entonces vamos a proceder a hacer el sorteo Voy a sacar a la gente Quien esta participando Yo tengo que copiarla Recuerden difundir la pagina Para que crezca Mientras mas crece mas nos motivamos a dar premios como este Hacer sorteo y cosas asi, juegos Cosplay También queremos, tenemos una idea Cuando lleguemos a los 5000 2000 likes Hacer asi una junta pequeña A ver si Si no Si 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 Pero todavía falta harto Vale, 5000 likes Asi que Queremos que sigan apoyándonos Segan compartiendo la pagina Claro Que sigan concursando también Claro Y no es solo Que Ver la pagina a ver si es que hay Pero también es Compartir Apoyar Asi Ver las publicaciones De videos que hacemos a veces De la rotación Siempre Activo 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 En la pagina Creo que también A ver estamos a ¿Cuanto estamos hoy? A 9 A 9 de Septiembre Estamos a 9 Mira De 9 De aquí Al 1 de Octubre Vamos a dar Vamos al mas activo en la pagina El que comenta El que de like El que realmente esta activo en la pagina Que eso lo vemos nosotros Ahí nos damos cuenta Claro Nos vemos nosotros Nos vamos a regalar 1250 Derp al máximo en la pagina Hasta el 1 de Octubre Si Al que mas participe Al que mas participe Esperando like siempre Dando Aportando Aportando ideas Para concursos Y todo eso No Claro Ya copia a la gente Voy a Voy a hacer el exam Recuerden que los primeros dos números Se van al agua El tercero es el que gana Nico algo de aportar Ali El aporte de Nicolás Ya voy a pasarlo al Excel Y vamos al concurso Por ejemplo Por si acaso El que se llama Electro Es el Mr.Rodix El que no Me llama Electro Ja 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 Ya Ya Aquí nos falta un administrador Que Lalo Que no está No sabemos que está haciendo Estoy preocupado Cuantas personas son? Cuatro por si acaso Son 703 Eh Si 703 En caso de que salga un comentario O un me gusta Se aproxima Al que compartió La publicación De abajo El primer número El 656 56 al agua Vamos a colocar algo en Facebook Porque están un poco impacientes Xinyas Xinyas se va al agua Va a subir el video a Youtube Cierto? Si va a subir el video a Youtube Xinyas se va al agua Vamos para el segundo número El 279 El 279 Es Mauricio Mardones Rodrí Domínguez Se va al agua el ambiente Y ahora viene el ganador El 460 470 y el nombre es? 460 460 460 Ok Gise Medina Zurita Gise Medina Zurita Gise Medina Zurita Ella se ganó entonces El ganador o ganadora Jajaja La muerte de Nikos Esa se me va a Esa es la muerte del Nikos Y entonces Gise Medina se ganó 1250 de RP Ahora la vamos a contactar Comente la página Para revisarle Claro el privado Igual vamos a colocar el ganador También en la página También Entonces Denle like al video Eh Denle like al video Suscribanse al canal de Youtube Denle like a mi página Denle like a la página de Nikos Que está acá La voy a dejar en La descripción Se llama Nikos El mejor top de Chile El mejor top de Chile Jajaja Soy el mejor top de Chile Soy el mejor top de Chile De Boy Boy Ah De Boy Boy Sí Oye Y también Denle like a mi página igual A los que les gusta la música La música gay La música que es clara con dubstep No le den like a mi Nada de weekend De weekend Inicial Chile De weekend Te lo recomiendo escuchenlo No y también sigan a no pedir filiados, porque no ha estado apoyado harto sí, claro los peces filiados ha compartido nuestras publicaciones también nos ha ayudado claro ellos también pero ayudándonos entre páginas se crece ya chiquillos, entonces eso sería y nada más que decir desfianse con gusto, roleros y roleras que les vaya bien sigan feriando chau Nico, chau 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 ya chau, hasta la próxima el próximo sorteo, bye chau 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 chau